Bueno, pues ahora es turno de Morales, jugador del Canillas. Me vamos a preguntarte qué tal has visto tú el partido y que me cuentes los detalles por qué se os ha ido esos puntos en el día de hoy. Bueno, pues la verdad que un poco jodidos, porque la primera parte lo tenemos todo bastante controlado. Llevamos además una dinámica de partidos que nos está ocurriendo algo similar, que hacemos el plan de partido, jugamos a lo que tenemos que jugar, pero luego por matices, por detalles, se nos acaba escapando todo. Y hoy ha sido un descuido, nos han hecho un gol, y luego ya después, poco a poco, con el árbitro nos han expusado a otro jugador y ya era muy difícil volver a remar en contra para remontar. Hablaba el míster, ¿no? Cuarta derrota consecutiva, una mala dinámica. Hay que seguir trabajando para intentar cambiar esa dinámica. Exacto. Lo que comentaba antes, yo creo que estamos trabajando bien, pero nos está faltando darle 100%. Y al final en esta categoría, si das el 95 no vale, porque te van a ganar. Y nos falta volver a coger esa buena dinámica, esa buena racha. Igual que lo hicimos antes, somos los mismos jugadores, no hemos cambiado. Y yo confío en este grupo y vamos a volver a ganar y a hacer las cosas bien. Este quiere decir, ¿no? El Cali es un equipo recién ascendido, pero que está haciéndolo bastante bien en tercera división. Como jugador, ¿cuál es tu balance de esta temporada de lo que llevamos? Pues la verdad es que muy contento. Al final somos un equipo muy humilde, seguimos prácticamente el grupo que ascendimos del año pasado. Y nuestros valores son el trabajo, el día a día entrenar y el ir partido a partido. Yo creo que un balance muy, muy positivo. Hemos sacado muchos puntos, pero no nos tenemos que conformar con eso. Al final tenemos que seguir trabajando y al final conseguir el objetivo, primero que salvarse y luego ver qué podemos hacer. Pues nada, muchísima suerte a partir de ahora y a ver si llega ya ese cambio dinámica un poquito que sea más positivo. Muchas gracias a vosotros.